Y se vive un estigma, digamos, ahora que tú tienes la oportunidad de estar en ambos mundos, es decir, que de repente digan, es que no, Muriel viene del mundo de los realities, ¿cómo le vamos a dar este papel en esta obra o en esta...? Sí me costó, sí me costó, digo, ya pasó muchísimo tiempo de lo que leí, la verdad, y yo estaba muy chavita también, me la pasé bomba, me la pasé muy bien, mucho estrés también, con todo lo que fue el programa. Y que además estabas casada en ese entonces. Yo estaba casada. Muy chavita, pero ya casada. Sí, sí, no lo hagan, ¿eh? No se casen a los 20, eso se los juro, se los juro, es un gran consejo de vida. Y entonces, pues, ¿en qué estaba? Es que nos perdimos en el tema del amor, de que estabas viendo así, oye, ¿sabes qué? A ver, porque te casaste chavita. Lo del tema, lo del tema, sí me llevó a afectar, o sea, sí me cerró puertas, porque, pues, yo estudié actuación y seguía estudiando actuación mientras yo hacía el reality, eso no se veía, pero yo me seguía preparando, pero al final, pues sí, no había tanto reality en ese momento. No existían tantos reality. No existían, entonces, ahora creo que sí ya es posible hacer esta mezcla, pero en su momento era así de que, no, pues, esta chavita es de reality o influencer y ya, y no veían todo lo demás que yo había hecho antes, o sea, también he estado en varias obras de teatro, en algunas series, alguna película que otra película, y eso no lo veían porque se veía opacado, digo, también el éxito de Lucky Ladies fue brutal. Fue brutal. A ver, yo quiero preguntarte justamente si eso también fue un impedimento, no solamente por el tema del reality, sino también por quien estuviste casada. ¿Qué, la carrera? Sí, es decir que mucha gente podría decir, claro, porque está estigmatizado como el tema de, por supuesto, como es la esposa de un famoso, era lógico que se volviera famosa. Pues, o sea, es como si ves a los hijos de gente famosa o, o sea, puede que por mi personalidad nada más no la hacía y lo dejaba, ¿me entiendes? Claro, que se tiende a opacar el mérito propio siempre por de quién estás rodeado, porque puede ser, digamos, eres hijo de, eres esposa de, eres exesposa de, digamos, todos en esta conjunción de hechos que en este mundo de la farándula o puede funcionar muy bien o puede no funcionar. Al final tú lo sabes, el mundo en general, no solo este medio, el mundo en general es de PR, es de relaciones y es de cómo tu vibra, también tiene mucho que ver, o sea, es un conjunto de todos, ¿cuántas personas han tratado de hacer una carrera y nada más no les sale? Y está cañón porque además. Con todo y de que agarrándose a productores y mil cosas y nada más no. Entonces, digo, fue un factor, pero no es todo. ¿Qué ha sido para ti? Aquí hay talento, bebé, aquí hay talento. Mucho.